Pero yo no creo que nadie está sorprendido de la forma en que los equipos de MLS están funcionando. La liga ha mejorado, hay gran talento en nuestro grupo y honestamente cuando lo veo en todas las oportunidades que tuvimos, que América tuvo, ellos tuvieron mucho la posesión. Cuando tuvimos la posesión, estábamos creando oportunidades, marcando goles y no permitirlos tampoco. Esta noche fue un partido fabuloso. Gary, de lo que empezó de esta competencia al principio y en donde Nashville llegó a este punto que llegó Nashville esta noche. ¿Cuál es la mejoría en esto? Cuando entramos a esta competencia, había ciertas cosas que sabíamos internamente en el vestuario que estábamos realmente tratando de enfrentar. Las cosas no cambian inmediatamente. De un día a la noche entra un equipo muy bueno, innovado de un equipo que está siendo tomando decisiones malas en el campo, que de un día para la noche van a escoger correctamente. Sabíamos que había ciertos pasos que teníamos que hacer en el camino. específicamente si piensa que nosotros teníamos en Cincinnati fue un partido muy muy difícil de todas y Club América mostró su calidad también. Y nosotros podemos ser, estar al mismo nivel de esos equipos y logramos en los penales. Es parte de la competencia. Somos capaces en estos 90 minutos. Tenemos la confianza de poder por lo hecho y hacer en 90 minutos. Fuemos muy buenos. Y cuando llega el campo logran hacer un marcar, hacer un gol y después llegan a ser enfrente. ¿Qué estaba pensando? Yo creo que no creo que nadie fue importante para ser el gol de ellos, pero yo todavía pienso que tenía ciertos méritos, que siempre tenía que ser el juego, como siempre. Apenas lograron hacerlo en mi base. Sí, perfecto. Era poder marcar y estar en la posición. La misma pregunta para usted. Cuando estaba pensando en su primeros juegos de Nacio. Sí. El viernes estaba en esta posición. Perdón, no se le oye muy bien. Sí. Está tratando de desempeñarme bien. Siga. Eric, hoy vimos en el punto técnico cómo vio a su equipo adaptarse con esto y se siente flexible en jugar en ambos formatos. Si las opciones del día absolutamente tenemos que jugar, de mover de un equipo a otro. No teníamos suficiente experiencia en tener los últimos tres atrás y tenemos muchos juegos, muchas jugadas del club. Desde ese final de que fueron inaugurados en el plan de esta noche, estamos en esa fase en que uno pierde o se va. Uno gana y se va. Es en la mitad ponernos en una posición donde estamos encontrando el equilibrio correcto entre estar un poco más abiertos como estuvimos contra Católica y obviamente ser una amenaza, ser peligrosos aquí. Y tenemos ese equilibrio muy bien en un par de situaciones. El club americano superó y en esta entera forma de proteger empezó y estaba muy contento generalmente con lo que pasó. La mentalidad y el enfoque del equipo contra un rival de muy alta calidad. y vamos a salir, pueden salir con la cabeza arriba con el pecho abierto con gran orgullo y aquí. Después de haber fallado el penal, ¿cómo fue la situación para revertir la situación y volver a conectar el equipo y seguir impulsando hacia adelante para conseguir la victoria? Esto es. Después de... Hicieron el incorrecto, el penal incorrecto. Después de haber fallado el penal, Marquez, ¿cuál fue el momento? ¿Cómo reaccionaron al revertir la decisión del árbitro y volver a conectar para impulsar el equipo a la victoria? ¿Cuál fue la reacción al video que se perdió ese penal? Sí. Cuando uno tiene un penal, cuando lo hacen correctamente como OS, está completamente decepcionado, que decepcionó a sí mismo de su equipo. No sea lo que sea, no poder tener esa segunda oportunidad para hacerlo. Parece ser lo mejor, como si hubiese sido, como si hubiera... Como si fuera el destino de hacerlo, tenerlo otra vez. Tengo gran fortuna con las personas, el carácter que tenemos en este vestuario para poder seguir adelante con lo que hicimos. Gary, con este formato y juegos uno encima del otro, después de jugar dos o tres, de no tener mucho tiempo entre juegos. Han tenido un equilibrio correcto con los jugadores entre un partido y otro. Han tenido una categoría correcta de jugadores. Sí, estamos tratando de equilibrar, de balancear. Es parte del proceso. En el caso de Sam, estamos tratando de hacer el proceso que sea más rápido para que entre al equipo y empiece a trabajar. Eso fue muy positivo para hoy y tomamos el riesgo del resto del grupo. Hay muchas consideraciones. Cuando están jugando, qué clase de partido estamos esperando, cuáles son las fortalezas o debilidades del rival. Pero lo que se considera mucho esto es... Estamos empezando con un grupo y lo fragmentamos un poquito cuando fuimos al Codeca para la Copa Oro. Tuvimos algunos problemas en ese periodo después. Y lo que estamos volviendo a este para este equipo, tenemos el sentido. El señor junto a mí es una gran adición y todo el mundo es increíble. Se siente mejor y esto, los eventos de esta noche han sido increíbles. Han ayudado muchísimo. Última. Última pregunta aquí. Usted ha estado en Nacho por varios años. Y usted es muy joven todavía. ¿Qué tanto se han mejorado en la última semana? Esta semana ha sido círculo completa. Tener un penal contra Cincinnati, de rebotar. Cómo enfrentar un rival mexicano, prepararnos para este partido. Varias veces, como he dicho varias veces, ser parte de este club y de este equipo. Usted puede contar en su liderazgo y las personas que tienen. Utilizo los recursos que tengo aquí disponibles, Gary o cualquiera de los otros jugadores. El resto del equipo, de los técnicos, tenemos todo en su sitio para ganar campeonatos aquí. Y esto es parte del trabajo. Y no haga que sus altos sean demasiado altos y sus bajos sean demasiado bajos. Gracias y felicitaciones. Y vendrá a Club América en poco tiempo. Recording stopped. ¡Gracias!